Hola a todos. Zeynep, todo el dinero se me fue de las manos. Tulay, gracias, hija. Zeynep, volveré a decepcionar a mi madre. Jalil, ese eres tú. De ninguna manera, no puedes ir a ningún lado. Mal hombre, te doy hasta la noche. Si no pagas mi dinero, le sucederán cosas malas a tu familia. Jalil, ¿qué te pasó? Zeynep, el hombre al que le quité dinero era un usurero. Selma, ¿de qué estás hablando? Zeynep, ¿aún quieres comprar mi proyecto? Jalil, lo pensaré. Zeynep, mientras no le pase nada malo a mi familia. Mal hombre, la chica va a la policía. ¿Qué hacemos? Secuestrar a la niña. Jalil, que, desafortunadamente, los malos le quitaron la bolsa llena de dinero de la mano a Zeynep. Zeynep derramó lágrimas sin saber qué hacer. Zeynep quiso explicarle a la madre todo. Pero Tulay agradeció a Zeynep y Zeynep no quiso decepcionar a su madre. Zeynep no pudo decir que el dinero fuera robado. Zeynep fue a hablar con el usurero. Zeynep dijo que el dinero fue robado. Pero el hombre le pedirá a Zeynep que le dé el dinero inmediatamente. De lo contrario amenazará con dañar a la familia de Zeynep. Zeynep quería ir a la policía y decirles que le habían robado el dinero. Pero los malos secuestrarán a Zeynep. No debería pasarle nada malo a Zeynep. Jalil debe salvar a Zeynep. Aquellos que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta del vídeo. Jalil cree que Zeynep dejará la granja. Zeynep quería vender su proyecto a Jalil. Pero Jalil no querrá comprar el proyecto. Zeynep no podrá encontrar el dinero que quiere el usurero. Por ello, Zeynep decidió acudir a la policía para proteger a su familia. Jalil sabrá qué le pasó a Zeynep. Jalil se llevará su arma para salvar a Zeynep.